4. El rey honró a su madre en su primer discurso navideño a la nación mientras se mantuvo callado sobre la controversia que rodea a Meghan y Harry. Un ex portavoz de la reina explicó por qué era probable que Meghan y Harry nunca fueran mencionados por el rey en su discurso de ayer. Richard Arbiter, quien fue el portavoz de prensa de la reina Isabel II de 1988 a 2000, explicó que es poco probable que los dos reciban tiempo al aire porque la familia nunca es el centro de los discursos reales. Escribió en Twitter, el mensaje de Navidad de los monarcas nunca ha sido sobre la familia. Periodistas creativos que sueñan con una historia que nunca ha sido parte del mensaje de Navidad. De lo que se trata es del espíritu comunitario, de agradecer a las personas de las que dependemos en nuestra vida diaria y de la familia Commonwealth. Ayer por la tarde, el rey Carlos pronunció su primer discurso navideño tras la muerte de la reina en septiembre. En su discurso, Charles habló sobre la creencia de él y su difunta madre en la capacidad extraordinaria de cada persona para, con bondad y compasión, las vidas de los demás y hacer brillar una luz en el mundo que los rodea. Esta es la esencia de nuestra comunidad y la base misma de nuestra sociedad. También se refirió a la gran ansiedad y dificultades que atraviesa la gente como parte de la crisis del costo de vida, y agradeció a las Fuerzas Armadas y los servicios de emergencia que trabajan incansablemente para mantenernos a todos a salvo. El discurso se pronunció desde la capilla conmemorativa del rey Jorge VI, el lugar de descanso de los padres de Carlos. Aunque su discurso honró el legado de la reina Isabel, se centró poco en las controversias que rodean a la familia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.